muy buenas aquí estoy una vez más un viernes más cinco minutos de vino y yo claudio aquí con todos vosotros qué tal cómo estáis qué tal este viernes espero que muy bien espero que la semana genial y que afrontemos como siempre os digo el fin de semana con todas las ganas del mundo con toda la ilusión del mundo y con toda la gana de beber buen vino de disfrutar con la familia y de ser muy felices como os digo siempre bueno hoy sí que hemos anunciado el vino anunciaba por la mañana un vino que bajo mi punto de vista es más que peculiar porque y os digo porque a mí me llama la atención yo paso ni conocía cosas que hace chivite de hecho aquí catamos un chivite rosado mismo tipo de botella que éste cosas que hace chivite como veis con arzac ahí lo tenéis colaboración de chivite con arzac pero yo conocía el vino rosado hasta ese momento conocía vino rosado hasta este momento y bueno la verdad es que lo catamos aquí es un vino que está bastante bien muy rico nos gustó pero el otro día me sorprende en un lineal de un supermercado este chivite insisto mismo tipo de formato que esa botella pero veo chivite las fincas blanco dos garrachas bueno cuál es mi sorpresa al ver que no son es un vino blanco pero hecho con uva tinta uva tinta garnacha y va blanca también garracha blanca garracha tinta garracha blanca sorpresón nada habitual en españa que haya blanc de noirs salvo en cabas yo no conozco tampoco muchos a nivel mundial vinos hechos con uva tinta es verdad que éste no está hecho sólo con una tinta no sería un blanco de noirs o sea un blanco de negras si bien es bastante importante el porcentaje de uva tinta que tiene que ese es el otro detalle que me llamó la atención a posterior investigando sobre él y es que nos encontramos con un vino que tiene un 51% de garnacha tinta de acuerdo no garnacha tintorera que no es lo mismo sabéis que la garnacha tinta y la garnacha tintorera la garnacha tintorera se diferencia de la tinta en que la pulpa también es tinta de acuerdo disculpa es como negra en este caso la pulpa es blanca como la galería también de las uvas tintas de acuerdo ya sabéis es decir la garnacha tinta no quiere decir garnacha tintorera son dos garnachas evidentemente pero no son dos uvas iguales no es la misma uva y bueno y luego como os decía garnacha blanca me sorprendió también que el 51% fuera de la uva tinta insisto nada habitual en españa que haya blancos de negras vale en este caso no estamos insisto no estamos entre un blanco de negras un blanco sino que estamos en un blanco con un porcentaje de uva tinta muy muy elevado muy muy elevado y es una sorpresa la verdad es que me sorprendió mucho y pensé bueno este vino hay que captarlo en cinco minutos de vino y vamos a ello vale como os digo colaboración dentro de las colaboraciones especiales que hace esta bodega esta gran bodega que es chivite con arzac de acuerdo esta es la otra si no me equivoco es julio chivite quien hace este vino igual que el rosado junto con arzac es una colaboración ya sabéis con ese gran cocinero vasco tres estrellas michelin bueno no pueden salir cosas malas aquí además teniendo en cuenta la calidad que tiene chivite como bodega bueno os parece que vayamos allá vaya bueno el color es un color realmente sorprendente es decir yo diría que es un amarillo no se lo podéis ver pero muy 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 pálido prácticamente incoloro me llama muchísimo la atención prácticamente incoloro sí que es verdad que tiene unos matices en el color si nos fijamos bien con un pelín rosáceos que dejan entrever que está por ahí esa uva tinta aunque es verdad que me consta que en este vino por lo que he podido leer sobre él se ha cuidado muchísimo muchísimo que la parte del mosto de uva tinta obtenido de uva tinta no tenga contacto con el ollejo ni con la piel con el fin de no conferir al vino nada de color evidentemente y bueno y sobre todo también nada de color nada de tanino es un color muy peculiar insisto por lo claro que es por la ausencia prácticamente de color no muy poco teñido pero ya os digo con un toque por ahí pululando que claro es muy difícil que veáis desde la cámara que indica quizás la presencia de una uva tinta pero bueno como sabemos quizás que estemos un poco subgestionados vamos a la nariz bueno tiene la nariz floral yo diría ahora mismo con unos matices a melocotón a fruta de hueso blanco si le queremos decir vale para no matizar exactamente el fruto tiene un matiz ahí como levadura que también puede tener que ver porque este vino tiene un par de meses si no me equivoco de crianzas o herrías tiene un aroma por ahí no tiene mucha intensidad aromática tiene pero tampoco una exageración es un a mí lo que más me viene es un aroma floral un aroma un aroma ahora mismo en el vino como a miel a mi helado bueno tiene una nariz muy agradable no obstante no es muy intensa pero es muy agradable si a jalea real a miel a flores y ya os digo ya esos frutos de hueso como melocotón por ahí anden los tiros vamos a la boca bueno a mí en boca me parece un vino mmm muy simple muy simple un vino muy fácil mmm con muy poco cuerpo es casi casi como si estuviéramos tomando eh... agua os lo digo en serio eh... bueno he hecho falta acidez estamos en 2018 me gusta bastante el nariz bueno eso que me haga por ahí es mi gata que querrá comer y no lo estoy dejando pasar si no igual me debo el vino yo os digo el nariz me gusta mucho pero en boca no tiene nada nada es... nada mmm... no tiene acidez no tiene volumen mmm... es súper simple cerro retornasal misma sensación que se me hubiera bebido un vaso de agua a lo mejor es que tenemos que dejar que atemper un poquito mmm... la verdad es que... no os voy a engañar pequeña decepción pequeña decepción este chivit de las fincas dos garnachas yo esperaba más ¿por qué? porque esperaba mucha más potencia en boca debido a la presencia de la uva tinta que le puede dar un poquito más de cuerpo aunque sea por ese poquito que haya podido tener contacto con las pieles con los oyejos y ese tanino que también le daría un poco de estructura se me queda flojo es un vino... para tomarlo muy en verano para comer una ensalada como mucho no... no puede acompañar a mucho más porque cualquier otro tipo de comida se lo comería tiene 14 grados de alcohol no se nota alcohol eso es verdad mmm... es frescura y punto bueno insisto para mi una decisión sobre todo en boca porque esperaba un vino con un puntito más de poder pero... para esto están estas cosas para que probemos para que os cuenten mis sensaciones y evidentemente las interpretéis y lo probéis también y me digáis lo que opináis porque al final yo evidentemente no tengo la verdad absoluta no todos los días son iguales los vinos lo saben siempre igual pero bueno al pan pan y al vino como locos como siempre me quedo aquí con este chivite dos garnachas y a disfrutar de mi familia y de la cena que no está mal chin chin sed felices y nos vemos la próxima semana en 5 minutos de vino ¡Chao!